Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del jacket Escuba Pro Equator. Este jacket, sobre todo, una de las grandes características que tiene es que es muy ligero y muy fácil de llevar para viaje. Vamos a ver qué tiene por la parte frontal. Como veis, este acolchado que rodea todo el cuello es muy cómodo, siempre está en contacto con el cuello cuando estamos utilizándolo para evitar que haya rozaduras o que la cordura nos pueda dañar. También los tirantes vienen acolchados para evitar eso mismo. Llevamos anillas metálicas, llevamos seis en total, aquí en la parte superior y también en la parte de abajo. Bueno, tenemos ocho en total porque hay dos, una de abajo, pero también tenemos una intermedia junto a los bolsillos. Como veis, también los cierres son pivotantes, es decir, siempre van a vascular, que aunque el chaleco se hinche, siempre van a pivotar lo justo para evitar que sea incómodo. También tenemos el ajuste frontal, podemos regularlo para que esa zona no se nos abra el pecho cuando tenemos el jacket completamente hinchado o la botella, está tirando hacia atrás. El tirador viene completamente enrutado y ergonómico para encontrarlo fácilmente y utilizarlo fácilmente. La tráquea y el hinchador. El hinchador es el BPI de Scuba Pro, es compensado. Esto significa que va a funcionar exactamente igual, con la misma fluidez, a poca profundidad que a mucha profundidad. No nos va a costar nada inflar y desinflar el jacket. También incorpora un silbato para en superficie avisar al barco si no nos ve o tenemos algún problema. En la parte inferior tenemos un fajín, también completamente ajustable, con velcro y tenemos en los laterales bolsillos con cremalleras, muy amplios, de fácil acceso, que podemos utilizar para guardar la boya, una máscara de reserva, cualquier cosa que necesitemos. También tenemos estos ojales para poder poner el cuchillo, de esta manera son compatibles, muchos cuchillos del mercado, puestos aquí. El sistema de portalastre, aquí vemos la cincha con la que lo suelta, simplemente sueltarlo, tirar de aquí y el lastre ya saldría si necesitamos librarnos de él en una situación de emergencia, que necesitamos soltar el lastre. Ahora vamos a ver la parte trasera del chaleco. En la parte trasera tenemos varias cosas, como por ejemplo el Scuba Control, que es esta pestañita de aquí. Simplemente pulsándola vaciaríamos un poquito el chaleco. El latiguillo que va incorporado, por supuesto, y las válvulas de purga, en la parte superior y en la parte inferior. Importante, esta cincha que veis aquí, de la botella, está hecha en plástico, para hacerlo mucho más ligero. Y la espaldera, que también está hecha en plástico resistente, es más compacta. ¿Por qué? Porque así podemos plegar este jacket, de la manera que vais a ver ahora, para llevarlo de viaje. Para plegar este chaleco, simplemente hemos soltado los tirantes de esta cincha, los hemos soltado, y lo único que tenemos que hacer es plegar estas aletas laterales, además, no hemos comentado antes, tenéis aquí para guardar el Octopus cuando lo estéis utilizando, simplemente metiendo aquí la boquilla. Plegamos los bolsillos, plegamos también los tirantes, como la espaldera es corta, no nos estorba y dejamos esto completamente cerrado, para poder meterlo en la maleta y no ocupa nada.